Reinaldo Bermúdez, directivo de Fénico Taxi, afirma que la inseguridad en las calles está afectando en gran manera a los trabajadores del transporte selectivo, por lo que la policía debería de ser más beligerante con estos casos. El sector sigue siendo blanco de la delincuencia. Hemos escuchado y se ha denunciado de crímenes que se han ocasionado a compañeros del volante. El día 31 de agosto, de manera específica, al señor Ramiro Antonio Mejía Avilés, socio de la cooperativa Solotlán, con número de placa 06445, fue abordado por un par de jóvenes en el sector del Canal 10 y fue asaltado y su vehículo hasta la vez no aparece. ¿Qué es lo que encontraron las placas? Las placas fueron encontradas en un depósito de chatarra donde compran esta gente. ¿Qué quiere decir o qué se presume de los dueños? Que fue vendido en una chatarrera, fue en pedazos ese vehículo. Entonces la policía debiera ser observadora y estar vigilante también del tipo de producto que ahí llegan a vender, porque ahí se miran que llevan chasis de vehículo. Es correcto que vendan los chasis del vehículo, le dieron de baja a ese vehículo. Reinaldo Bermúdez además afirmó que otra de las situaciones que está afectando al sector taxi es el incremento en el traslado de las unidades hacia el depósito vehicular, en donde se deteriora dicho patrimonio. Si hay alguien que apenas se ve la placa, ellos te llevan el vehículo porque dicen que estás ocultando la visibilidad de la placa. Es cierto, vos tenés que andar placa visible, pero eso se puede solucionar conversando y diciendo, hombre, voy a quitarle ese mataburro, por decirlo así, y se lo voy a subir, pero no para que se lo lleve en el vehículo. Eso también ocasiona gastos en la persona. No sé el valor, pero puede ser entre 20 y 30 acordos a diario, la multa respectiva, y eso con el tiempo ahí no están protegidos, están cayéndole agua, hasta el monte está creciendo dentro de los vehículos y dañan el patrimonio familiar. Hay una cantidad de motos, una cantidad de carros particulares en el depósito municipal, donde son millones de cordos. No se sabe si algunas personas siguen pagando su vehículo y ellos no lo pueden tener porque tienen dificultades, sobre todo por la infracción que no está apegada a la ley y por cosas que no son muy relevantes, te aplican una multa y se te llevan el vehículo. Por ejemplo, un seguro vencido. Si se te venció hoy el seguro y le decís yo iba a renovarlo ahorita, precisamente no te vas al depósito, lo que deben de hacer es darle una boleta roja. Para Noticias 12, Castalia Zapata.